Hola hijos, aquí está su padre, desde aquí los estaré observando, los amo mucho, algún día yo partiré, pero los dejaré aquí con mi presencia, siempre los amo, los guiaré y después monta de valores, cuando vean eso, siempre adelante, sigan adelante, triunfen y nunca me olviden, porque yo no los desnudaré, yo estaré aquí, siempre, así que aquí estaré, yo no me entiendo, los ojos del cuerpo le dejaré, yo no me entiendo, no me entiendo, los guiaré, yo no me entiendo, los guiaré, yo no me entiendo, aquí está su padre, los ama, yo no me entiendo, los guiaré, yo no me entiendo, los guiaré, yo no me entiendo, yo no me entiendo, los guiaré, yo no me entiendo, los guiaré, yo no me entiendo, Gracias por ver el video. Recuerden que los amo mucho, sigan buenos valores.